González, muchas gracias por el tiempo y bueno, esta visita acá a Santo Tomé a visitar a los compañeros judiciales, ¿a qué más o menos se refería? ¿Cuál era el motivo principal? Sí, fundamentalmente concientizar respecto a este problema de inflación, lo cierto que hay, y que por supuesto ha reducido enormemente el poder adquisitivo de nuestro salario, y en esta dirección hemos presentado en el mes de agosto un petitorio al Superior Tribunal a los efectos de que se establezca una recuperación salarial de un 15% a partir del mes de octubre. Este trámite, bueno, está teniendo, si se quiere, su fruto, ya que hace días atrás nos recibió el Presidente en audiencia, digamos, y le planteamos directamente esto, y que en definitiva el compromiso de parte del Presidente es que el sueldo del mes de agosto ya saldría con la mejora salarial, lo cierto, lo que no pudimos determinar es el porcentaje, que seguramente para la próxima semana estaríamos ya en conocimiento en definitiva si este 15% que pedimos se plasma en un acuerdo, esto fundamentalmente es nuestra preocupación. ¿Y ese 15% conformaría, digamos, a lo que viene a ser el ingreso de cada compañero en cuanto a su sueldo? No, indudablemente que no, y esto lo transmitimos también al mismo Presidente, inclusive él mismo reconoció que a pesar de tener una recuperación salarial de un 35% en el año, la desvalorización de nuestro salario supera ampliamente este 35%, o sea, esto no es lo ideal, es lo menos malo, entendemos nosotros, en virtud de que es el margen presupuestario que tiene el Tribunal para poder manejarse en la parte presupuestaria, también con esto le quitamos el argumento de que no tiene presupuesto, nosotros sí tiene para esto y es lo que pedimos, nos pedimos algo que no pueda o no tenga posibilidad el Tribunal de otorgar, de manera que, y a pesar de eso tenemos ciertos inconvenientes, nosotros para que en definitiva se resuelva favorablemente nuestro petisterio, razón por la cual, bueno, seguramente la semana que viene estaría firmándose el acuerdo, caso contrario, ya también le advertimos, vamos a tener que utilizar otras herramientas como el hecho de instalarnos frente al Tribunal hasta que tanto se firme el acuerdo, no sé, todo esto, por supuesto que molesta, lamentablemente, cortamos calle y bueno, pero si no hacemos esto, lamentablemente esto se demora, ¿no es cierto?, así que ojalá no tengamos que recurrir a esta otra posibilidad y que en definitiva tengamos respuesta la semana que viene. Bien, ¿cómo encontrás a la gente o a los compañeros del interior, ya que estás por ahí visitando las ciudades del interior del corriente? Realmente hay un gran entusiasmo y fundamentalmente una gran unidad en los trabajadores judiciales, ¿no es cierto?, tanto en Capital como en el interior. Hoy acá en Santo Tomé hemos visto la concurrencia masiva de compañeros a interiorizarse, a saber qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que... y en definitiva también a recoger algunas inquietudes que lo podemos trasladar al Superior Tribunal o al lugar que sea, ¿no es cierto?, depende del motivo que así lo requiera. Pero lo positivo de esto es el contacto directo, ¿no es cierto?, esto permite un diálogo de ida y vuelta, ¿no?, y que sirve también para esclarecer ciertas cosas, ¿no es cierto?, que en definitiva por ahí no tenemos esta posibilidad a través de la distancia y esto produce un acercamiento, ¿no es cierto?, y una unidad también, compactar no solamente en las cosas buenas, sino también de llegar al momento en tener que salir a la calle. Perfecto, muchas gracias y buen estadio. No, gracias igualmente. Gracias.